En este espacio, el alcalde de San Roque ha firmado una veintena de convenios nominales con clubes y entidades deportivas del municipio. Han rubricado los convenios deportivos el alcalde Juan Carlos Rizbois, la secretaria general Ana Núñez de Cosío, los responsables de los clubes y la presencia de la teniente de alcalde delegado de deportes Mónica Córdoba. Previo a la firma, el primer edil agradeció a todos los representantes de los clubes deportivos con los que mantienen la colaboración año tras año para prestar el mejor servicio a la sociedad y para que los pequeños y jóvenes puedan practicar una vida saludable alrededor del deporte. Recordó que el importe total de estos convenios asciende a más de 100.000 euros, a los que hay que sumar los importes destinados a las escuelas deportivas municipales. El alcalde señaló que se trata de numerosas disciplinas deportivas y lo que se quiere es que esta colaboración con los clubes repercutan en un menor importe hacia los padres para la práctica de la vida saludable y el deporte en los niños. La colaboración o la inversión del ayuntamiento supera de forma amplia los 100.000 euros. Es una cuantía que viene a sumarse en los últimos cuatro años a las políticas de escuelas municipales que se siguen manteniendo, que se siguen realizando y lo que pido a todos los clubes y en este caso a aquellas personas dirigentes es que permitan la justificación para que esta sea una fuente que nunca pare, que sea continua. Las exigencias técnicas nos obligan a que haya una justificación de esos importes, que tengan un destino claro, que es la cooperación para que la vida saludable, el deporte, se pueda seguir practicando por muchas generaciones y el ayuntamiento de San Roque o al menos los gobiernos municipales que yo presido va a contribuir siempre a que los pequeños puedan desarrollar deporte. Concluyo agradeciendo el esfuerzo que realizan los monitores, que realizan las monitoras, que realizan los dirigentes. Sé que muchas veces están en el punto de mira porque todos aquellos que dirijan algo público siempre habrá alguno que desde el sofá piense que lo haría mejor, pero estoy convencido que en San Roque tenemos la suerte de contar con muchos voluntarios presidentes, con muchas voluntarias presidentas que permiten el desarrollo de muchas actividades deportivas que al final son beneficios para todos los pequeños y para todos los jóvenes de San Roque. El alcalde es consciente de que sin la ayuda municipal muchos de estos deportes no serían a los que más acudan los niños y puso como ejemplo la gimnasia rítmica, el taguondo, la esgrima o el karate.